Buenas a todos chicos, soy Roger Minions y en el día de hoy os voy a estar explicando todo lo que debéis saber sobre este apartado del juego que ha salido justo hoy, ¿vale chavales? Que se pone aquí prohibido la entrada, ¿vale chavales? Y vale, pues os voy a explicar un poco todas las cosas que os pueden salir aquí y la próxima skin de Mortis que va a salir, ¿vale gente? Así que recordad dejar todos un like y una suscripción. Y vale, pues gente, aquí dice no tocar y si tocamos pues nos van a ir saliendo diferentes frases, ¿vale? Tú perteneces a Brawl Stars, se han eliminado todas las gemas, es broma, ¿vale? Muchas cosas, ¿vale? Pero nosotros como somos unos gamberros vamos a tocar aquí el libro y acabáis de ver, ha salido un jumpscare con la voz de Mortis, ¿vale gente? Esto, si miramos por aquí por Twitter, he encontrado que este jumpscare de Mortis será una skin de Mortis, ¿vale? Por aquí tenéis un, bueno pues un concepto de cómo podría ser, ¿vale? Este sería el concepto del Mortis, pero aparte del jumpscare de Mortis pueden salir otros, ¿vale? Los vamos a ir a buscar, ¿vale? Rápidamente y este es el que os quería enseñar, este es un grito, ¿vale chavales? Y que en el fondo podemos ver lo siguiente, ¿vale? Podemos ver esto. Aquí pues lo que podemos apreciar es que hay como Enrico parece aquí o Barley, no sé cuál de los dos es, con una máquina de dinero y tal Y pues estas dos imágenes son las que de momento podemos encontrar por aquí en lo de prohibido entrar, ¿vale chavales? Estas son las dos imágenes que podemos encontrar y pues nada chavales, si tenéis alguna teoría lo podéis dejar por los comentarios, ¿vale chavales? Y por último hay otra, ¿vale chavales? Que es otro jumpscare de Mortis pero sin el sonido, ¿vale? Sin el sonido, a ver si lo encontramos Que simplemente se para la... Va, este no es, este no es, esperaros, a ver si sale, a ver si sale, a ver si sale No va a haber ningún sonido, ¿vale? En plan solo va a salir este, ¿vale? El que acabamos de encontrar Y por el momento solo hay estos tres, ¿vale chavales? Y antes de irme gente quería hacer una aclaración, ¿vale? Y es que hay cuatro imágenes, ¿vale? O sea cinco, perdón Las tres del Mortis, la que os he enseñado antes de Barley y también esta, ¿vale? Que me había olvidado, ¿vale? De enseñarosla Que son unos ojos, ¿vale? Que supongo que son los de Mortis Y por aquí podemos ver un spike, como con una cosa, un peluche obviamente Como con una cosa clavada, ¿vale? Dentro de una habitación, ¿vale chavales? Y ahora sí, estas son las últimas, o sea, las únicas cinco imágenes que hay disponibles ahora mismo Y os voy a ir informando diariamente Así que nos vemos en el siguiente vídeo Por aquí en el canal os voy a ir informando diariamente De todos los nuevos jumpscares e imágenes que vayan saliendo, ¿vale chavales? Así que nada, recordad dejar todos un like y una suscripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!